Te esperan, y tú contestando, quizás, quizás, quizás Se pasan los días, y yo desesperando Y tú otra vez contestando, quizás, quizás, quizás Pero te está perdiendo el tiempo, quizás, quizás Por lo que más te quiero, hasta cuando, hasta cuando Ya se pasan los días, y yo desesperando Y tú otra vez contestando, quizás, quizás, quizás Y tú otra vez contestando, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Ya perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más te quiero, hasta cuando Hasta cuando, hasta cuando Ya se pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás One more, hey Quizás, quizás, quizás One more, one more Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás